La mañana de este viernes fue presentado en la ciudad de León el Rally Guanajuato México 2013, el cual cumple este año su décima edición, siendo ya en el automovilismo el evento más próspero en el país. Pero durante el Rally 2012, aficionados arrojaron rocas a los bólidos, lo cual puso en peligro que Guanajuato continuara siendo sede oficial. Estuvimos muy cerca de perder el evento, porque no fue una pedrada, fueron varias. Las cosas se han trabajado y realmente lo interesante es que el público es muy consciente de la seguridad. Es muy difícil en 400 mil espectadores que no haya alguna persona que quiera hacer fronterías, pero afortunadamente el público cuida al mismo público. Todos los espectadores que suben allá desde las 2, 3 de la mañana, que caminan kilómetros para ir a ver los ramos, defienden su rally. Ese es uno de los lemas que vemos aquí, es que llevamos 10 años siendo tu rally, siendo el rally de todos nosotros, de todos los guanajuatenses. Ese ha sido el tema principal, educar al mismo espectador, explicarle que si hacemos tonterías podemos perder el rally. Entonces, ese ha sido el punto más importante. Hemos modificado, porque si le molesta a gente que el rally pase por su casa, pues cambiamos el rally. Esa es una de las grandes ventajas del rally, es que la ruta es muy flexible y lo que queremos es que el rally vaya por donde la gente quiere que vaya. Los habitantes deciden si el rally quiere que pase por su casa y afortunadamente tenemos a mucha gente que nos pide que el rally pase por su casa por los beneficios que trae en arreglar los caminos, en recibir el apoyo del rally de la salud y todo eso. Entonces, ese es un trabajo de mucha gente y se ha hecho, y principalmente lo hace el mismo público, los mismos espectadores. El rally en México cumple su primera década y la apuesta es ir por 10 años más. 10 años. Hace 10 años que estamos por acá y ya nos sentimos bien guanajuatenses todos. Este décimo rally vamos a hacer algunas novedades para festejarnos y festejar al público que viene a vernos y decirnos que estamos aquí para otros 10 años más. Este 2013, la ruta del chocolate hace su debut. Bueno, pues es un tramo que pretendemos que va a ser un poco diferente en cuanto a las vistas. Aquí todos los fotógrafos que veo van a poder tomar fotos muy nuevas. Es un tramo diferente entre las cañadas. Es muy bonito. Es parte de innovar. Ha sido el DNA del rally es estar innovando. Y ese tramo va a aportar cosas nuevas para los pilotos, pero también para la prensa, también para la visibilidad del mundo entero. La televisión va a ver no nada más la sierra donde está árida y polvosa, digamos. Estos caminos son entre las cañadas arboladas, cruce de río, en fin. Tiene cosas nuevas. Le agrega unos cuantos kilómetros a un tramo que ya era tradicional, que era el de Ortega. Y yo creo que es parte del rally, es ir innovando. El gobernador del estado de Guanajuato es consciente de la importancia de este evento. Un rally, un evento turístico, automovilístico, deportivo, el más importante de México. Después de la Fórmula 1, los eventos de rally son los más importantes a nivel mundial. Según Miguel Márquez, este es el papel del rally. Dar un nombre a Guanajuato, un posicionamiento a Guanajuato en el país, obviamente en el mundo. Por eso hemos puesto cuidado en tener un rally que sea digno, digno de los guanajuatenses y de los que nos visitan a nivel nacional y medio mundial. De ahí que son 285 kilómetros de caminos rurales que se han estado año con año arreglando, cuidando. Con el rally México 2013, el estado de Guanajuato tiene la atención del mundo entero, lo cual es motivo de orgullo. Hay que estar orgullosos de este tipo de eventos. Por su parte, el presidente municipal de Guanajuato asevera que en el mundo no hay nada parecido ni que se compare a lo que ofrece la capital del estado con la ruta callejera. Aquí con Guanajuato que inicia y que arranca este rally en inmuebles tan importantes como el Teatro Juárez y en este desarrollo donde el arranque de este rally como primera ruta, la callejera, que no se compara con ninguna en el mundo, por lo que comentamos de la arquitectura, de la historia que tenemos en nuestra ciudad, es incomparable con cualquier parte del mundo porque es una ruta sobre adoquinas que no existe en ninguna parte del mundo y eso es, de veras, los invitamos a que participen, a que vayan a esta ruta única en el mundo. También se mostró orgulloso de las rutas en las que Guanajuato capital será cede el día viernes 8 de marzo. El viernes, afortunadamente, tenemos cuatro rutas en Guanajuato que recorren 170 kilómetros aproximadamente. La ruta de Pueblos del Misterio hacen una ruta donde se ha hecho una inversión muy fuerte por parte del gobierno, en un municipio apoyando al turismo en esta zona tan importante. Se hace una ruta en las minas, que es parte también de nuestro municipio y de la historia de nuestro municipio. Y también por la parte natural se hace un recorrido por la sierra. Esto conlleva un recorrido en dos etapas de ida y vuelta de más de 170 kilómetros. Así pues, amigos televidentes, ya todo está listo para el Rally México 2013 que por décima oportunidad consecutiva podremos disfrutar en el estado de Guanajuato. Informó para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato, Juan Antonio González. Gracias por ver el video.